¡Gracias por ver el video! ¿Cómo dice mi gente? ¡Quizás, quizás, quizás! ¡Eso es! Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando ¿Cómo dice? ¡Quizás, quizás, quizás! ¡Eso es! Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¡Hasta cuándo! Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando ¿Cómo dice mi gente? ¡Quizás, quizás! ¡Eso es! ¡Eso es! Siempre que te pregunto ¿Qué, cuánto, cómo y dónde? Siempre me responde ¿Qué, cuánto, cómo y dónde? Y así pasan los días y yo desesperada Y tú, tu voz de tanto, estás, y estás, y estás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando. Por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo, desesperando. Y tú, tu voz de tanto, sí, quizás, 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 quizás. Gracias. 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 Gracias.